La baja Aguilar, el ritmo de Gustavo González, retiene San Lorenzo, ponte, trabaja la curva, el único precepto de Gustavo González, la chica cuesta del 5 nacional, pero siento que no la puede bajar, le queda para Aguilar, lo pegó... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol está en Lorenzo, Manuel Santos, Aguilar, San Lorenzo 6, nivel marquero! ¡Gol! ¡Gol! Aquí está la repetición, la pelota de Chonze para Gustavo González, en centro, golecito que no aguanta. Se la da a la curva de Aguilar, hay un rebote y escapone que nada puede hacer. Sal Lorenzo le está ganando a 9, 16 a 0, otra vez. Un repito, un regalo, un regalo izquierdo, un regalo, y un regalo, y el segundo palo es que ponen.